¡Cantijara! ¿Cómo estamos, Tacna? ¿Cómo están, Catilaver, Tacna? Feliz aniversario Radio La Frontera ¿Dónde están las cervecitas, Tacna? Sola, sin tu amor Perdida en el licor Y lloró tu traición Las promesas que hiciste el viento se las llevó ¡Arriba las cervecitas, Tacna! Cerveza, arriba Cerveza, arriba Y la cerveza, arriba ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres de Catilover? Y Rocío, todas las chicas Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus engaños Por enamorarme Por ilusionarme De quien no me ama Y las manos arriba Y los brazos arriba Y las manos arriba Y la espalda se arriba Y los brazos arriba ¿Dónde saben que te solteras? Solteras Solteros arriba Solteros arriba Solteros arriba Solteros arriba Sin tu amor Sin tu amor Perdida ¡Machos! ¡El pincido de los hombres! Me emborracharé Me emborracharé ¿Por qué? ¿Por qué? Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus traiciones Por tus engaños Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Es mi culpa Tus mentiras Por tus traiciones Por tus engaños Por tus engaños Me emborracharé Por tu sonarme De quien no me ama Y las manos arriba Y las manos arriba Y los brazos arriba Y las manos arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Póntame tu Cerveza Quiero ver Quiero ver tu cerveza Cervezas arriba Y eso Cervezas arriba Y eso Cervezas arriba Eso Cervezas arriba Eso Sí Muévete Muévete Y muévete 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 Y muévete Así Yo quiero saber ¿Dónde está esa gente que está tomando por culpa de un mal amor? Salud amigas Salud ¡Ay! ¡Y las manos arriba! 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 ¿Por qué te fuiste de mí? ¿Acaso yo te hice sufrir? ¿Para qué tú tienes que seguir? Pegándome sola sin ti Mi corazoncito te quiere Y él no está llorando No sé qué puedo yo hacer Para que vuelvas conmigo No me escaneas mujeres ¡Gobar! No me escaneas mujeres ¡Gobar! No me escaneas mujeres ¡Gobar! Déjeme sufrir Déjeme tomar hasta la muerte Déjeme llorar hasta mi vida se desvanece Déjeme sufrir Déjeme sufrir Déjeme tomar hasta la muerte Déjeme llorar hasta mi vida se desvanece ¡Dónde están las mujeres! ¡Dónde están las chicas que mandan! ¡H appointments, arteta! ¡Gattie Lovels ¡Arriba! ¡Gattie Lovels ¡Arriba! ¡Gattie Lovels ¡Arriba! ¡Para mi amiga Sonia! ¿Por qué te piso de mí? ¿Acaso yo te hice sufrir? ¿Para qué tú tienes que seguir? Me quedo sola sin ti, mi corazón si no te quiere Mi alma está llorando, no sé qué puedo yo hacer Para que vuelvas conmigo Déjeme sufrir, déjeme tomar hasta la muerte Déjeme llorar hasta mi vida, se desvanece Déjeme sufrir, déjeme tomar hasta la muerte Déjeme llorar hasta mi vida, se desvanece ¡Y nos vamos para arriba! ¡Brasos arriba! ¡Brasos fuerte! Déjeme sufrir, déjeme tomar hasta la muerte Déjeme llorar hasta mi vida, se desvanece Déjeme sufrir, déjeme tomar hasta la muerte Déjeme llorar hasta mi vida, se desvanece ¡Salud! Hola, mi amigo Germito, desde aquí de Chile Esa gente de Chile ¿Dónde están mis amigos del pueblo? ¡Arriba! ¡Uno, arriba! ¡Uno, arriba! ¡Uno, arriba! ¡Uno, arriba! Mis amigos de Juliaca ¿Dónde está la gente de Juliaca? ¡Ay, ay, ay! ¡Mi gente del Cusco! ¡Arriba Cusco con Sánchez Cusco! ¡Y dónde están nuestra gente de Arequipa! ¡Arequipa! Juliaca Cusco, Juliaca Puno, de Saguadero Cusco ¡Y mi gente hermosa de Tacno! ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Y un lado al otro! ¡Las manos arriba! ¡A ver, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Y un lado al otro! ¡Ahora! ¿Dónde están las chicas enamoradas? ¡Un grito! ¡Arriba Cusco con Sánchez Cusco con Sánchez Cusco!